Córdoba, 25 DIC, F. El Córdoba cerrará 2017 con el anuncio de que el propietario de la entidad, Carlos González, venderá su paquete accionarial el próximo enero y que su hijo Alejandro, de 25 años y al que puso de presidente en diciembre del pasado año, dejará el cargo poco más de un año después. La Junta de Accionistas Extraordinaria convocada para SM expondrá epílogo a poco más de un año de complicaciones y frustraciones en la mayoría de los retos que se marcó tras suceder a su padre, una cita en la que le sucederá el empresario natural de Montoro, Córdoba, Jesús León. Además de dejar al equipo en puestos de descenso, Alejandro González se marchará con el malestar entre los seguidores, como lo han demostrado más de una vez con distintas iniciativas. En lo deportivo, Alejandro González tuvo que esperar más de dos meses para saborear el primer triunfo del Córdoba bajo su mandado, que llegó el 24 de febrero de 2016 por 1-0 ante el Alcorcón después de ocho jornadas en el cargo. Además, durante su fugaz etapa de dirigente tuvo a dos directores deportivos, Emilio Vega, al que destituyó en febrero, y Alex Gómez, y hasta tres entrenadores. El primero fue Luis Carrion, que heredó de su padre, y al que destituyó hace dos meses para contratar a Juan Merino, al que echó después de siete jornadas sin conocer el triunfo, para promocionar a otro técnico del filial como Jorge Romero, al que hace una semana confirmó en el puesto para dejar atrás su condición de interino. Todos esos vaivenes en el plano futbolístico llevaron al Córdoba a sumar solo 46 puntos en los 43 partidos oficiales que disputó en este año natural. En el apartado de las infraestructuras, el club se vio envuelto en diversos juicios vistos para una sentencia que se conocerá a principios de 2018 y que podrían obligarle a abandonar las instalaciones del Camino Carbonell. Alejandro González dejará la presidencia del Córdoba acumulando más insabores que éxitos en un año de mandato que acaba, al menos, con la alegría del triunfo ante el Reus, 5-0, lo que saca al equipo del farolillo rojo para situarse ante penúltimo. F. 110.131.